Presentado por 4G LTE de UNE, vuela de verdad a la velocidad 4G LTE de UNE, el primer 4G LTE de Colombia, vuela con el MyFi Cuanta. Candy Crush Saga, uno de los juegos más descargados y adictivos de todos los tiempos en plataformas de dispositivos móviles, junto con Facebook, lanzan una nueva aplicación con la que quieren repetir el éxito de su antecesor, conservando el modelo original pero agregando etapas y nuevos trucos. King presenta a Candy Crush Soda Saga, una aplicación que ya está disponible para dispositivos con sistema operativo iOS y Android y usted la puede descargar gratuitamente desde sus respectivas tiendas virtuales App Store y Play Store. Como secuela, Candy Crush Soda parte de las mecánicas ya conocidas y añade novedades que diversifican un poco más el estilo de juego. Cuenta con 135 niveles y como lo dice su nombre, la soda es la protagonista del juego y con esta puede inundar niveles y hacer que floten algunos dulces o que exploten barriles y botellas. Además, introduce 5 nuevos modos de juego. El primero de ellos es Soda y como su nombre lo indica, los jugadores tendrán que llenar la pantalla de este líquido. El segundo, llamado Soda Bears, consistirá en liberar a los ositos que flotan en la soda. Frosting o Glaseado es el nombre del tercer nivel en que los jugadores tendrán que encontrar a los ositos y romper el hielo para liberarlos. En Honey, los usuarios del juego tendrán que rescatar a los ositos atrapados en la miel. Y por último está el más conocido modo chocolate, que consiste en eliminar todo el chocolate de la pantalla. King, empresa creadora de Candy Crush, también incentiva a sus seguidores a disfrutar de esta nueva experiencia desde su cuenta de Facebook, pues ya está disponible la versión para esta red social. ¡Feliz noche!